Lo que se tendría que hacer aquí es secuestro y una vez que se pida el dinero, uno se deshace de ese tipo. Pagos para cometer homicidios, asesinatos a sangre fría, muertes por encargo, son el modo de operar de las bandas vinculadas al crimen organizado que opera en nuestro país, instalando el concepto del sicariato. La particularidad del crimen por encargo es el modo en que opera, donde mediante promesa de una recompensa, una persona debe atacar a otra, servicios que pueden ser concretados a través de internet, por correo o incluso a través de una llamada, un fenómeno delictual que mantiene en alerta a las autoridades de nuestro país. Y esto es una terrible desgracia, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicios delictivos de esta manera, incluso se ha llegado a hablar hasta cuánto cobran este tipo de personas por cometer delitos. Las unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile tienen conocimiento de estos hechos, por lo cual se está trabajando con análisis criminal en detectar estos casos. Industria o mercado del sicariato, que ya tiene varios casos en la crónica policial chilena. El cuerpo de Elena Bustos tenía 21 puñaladas cuando apareció flotando en el río Calle Calle el día 21 de mayo del 2020 en Valdivia. Uno de los cuatro responsables fue su amigo Matías Pereira, de 19 años, a quien le pagaron 7 millones por concretar el crimen de la joven. Según los antecedentes del caso, Elena arrendaba una pieza en la casa de dos mujeres, Cecilia y Maggi, madre e hija en la población norte grande de Valdivia, con quienes más tarde tuvo una discusión, por lo cual la desalojaron. Ambas mujeres lideraban la venta de estupefacientes, teniendo dos soldados que concretaban el negocio, uno de ellos Matías, amigo de Elena. Las mujeres planearon el asesinato y lo encargaron, solo con una condición, que ambas pudiesen ver cómo mataban a la joven a sangre fría. ¿Qué maldad les pudo hacer ella si ella nunca le hizo mal a nadie? Yo doy fe de que nunca la vi pelear, nunca la vi enojada. Tras esclarecer el caso, se condenó a 20 años a las autoras intelectuales y 18 para los sicarios, un hecho que estremeció por la crueldad y que da cuenta que existen bandas que están cometiendo este tipo de delitos. Hay varios mecanismos que se utilizan para recuperar el dinero. Una es por las buenas, entre comillas, y otra es por las muy malas. Un secuestro al paso y sí o sí va a tener que entregar el dinero. Una investigación realizada por el equipo de misión encubierta dio cuenta de los montos que se manejan por matar a una persona. Según uno de los casos expuestos en la investigación, se pedían 700 mil pesos para contratar un sicario por internet. Una situación contractual que preocupa aún más, al ver la facilidad con que se cierra el trato para acceder a este cruel delito. Bueno, estas conductas las hemos tenido en Chile desde bastante tiempo. La diferencia es que ahora las tenemos vinculadas al crimen organizado, como también otros delitos que utiliza el crimen organizado en su brazo operativo, como en la trata de personas, el contrabando de armas de fuego y otros casos más. Así que en este caso también lo tenemos vinculado a sujetos, ¿cierto?, de nacionalidad extranjera, pero también hay bandas chilenas también que están utilizando esta conducta. El crimen del empresario Alejandro Correa demostró la articulación entre un sicario, sus cómplices y el autor intelectual, quienes coordinaron una operación con el único fin de quitarle la vida al viñamarino. La motivación tenía relación con estos terrenos en Quilpue. Correa interpuso una demanda por comodato precario en contra de Renato López por ocupar sus terrenos, quien resultó ser el autor intelectual del crimen. A mi padre lo asesinó un sicario y por lo tanto aquí hay que buscar al asesino material, pero también al intelectual. El conflicto por el terreno fue el gatillante para que López contratara a Víctor Gutiérrez, prometiendo un pago de 5 millones por la muerte del empresario, que se concretó el 18 de mayo del año 2020. ¿Ahora? ¿Está acá? Ahora. Por ahora no existen cifras claras de cuántos homicidios han sido cometidos por sicarios en nuestro país. No hay números en estos momentos, no obstante hay hechos que han sido de mayor connotación, que han circulado por algunas redes sociales, lo cual implica que efectivamente hemos tenido mayores conductas de sicariato, algunas vinculadas a bandas o pandillas criminales o estructuras criminales. El sicariato como tal no existe en nuestro código penal. Quien mata a otro comete homicidio calificado, y su pena va desde los 15 años hasta el presidio perpetuo. Aún así, la investigación es la clave para dar con los responsables, ya sea el autor material y el autor intelectual. Bueno, yo creo que estamos frente a una realidad, una realidad que ha llegado al país, y lo que tenemos que hacer es buscar la forma, ¿no es cierto?, de enfrentarla de modo tal de poder evitar que siga expandiendo. Y ahí para eso lo que necesitamos son investigaciones eficientes, ya el trabajo es mancomunado con las policías. El caso de Elena Bustos y Alejandro Correa dan cuenta de una modalidad delictual que ya está instalada. Muchas veces más despiadados, crímenes que incluso son encargados desde la cárcel. De ahí que las investigaciones se hacen más complejas para rastrear las órdenes de un asesinato por encargo. ¡Gracias!